Si estás en problemas porque te arrestaron, no te asustes, estás en el lugar correcto. Soy Pierre Priallé, abogado de defensa criminal en Fairfax, Virginia. El primer paso que debes tomar es conseguir un abogado y quiero ofrecerte una cita gratuita para que puedas discutir tu caso y ver cómo te puedo ayudar. Así que llama ahora o ingresa tu información en el formulario que aparece más abajo para comenzar a trabajar de inmediato y defender tus derechos.